Precisamente la Asamblea Nacional acaba de finalizar la discusión y aprobación del Código Penal Integral. Se ha dicho de todo respecto de este texto que acaba de aprobar la Asamblea. Unos están a favor, como debe ser, otros están en contra. Pero todos los ecuatorianos estamos de acuerdo que queremos saber en realidad de verdad cómo es que nos va a beneficiar a nosotros este texto para darnos más seguridad a la vida misma de nosotros y a la propiedad privada. Ese es el punto que queremos saber todos los ecuatorianos. Para que nos ayude a desenvolver un pequeño análisis respecto de este tema que es de gran interés nacional, está con nosotros esta mañana el doctor Edison Rodríguez, un destacado penalista quiteño. Muchísimas gracias, doctor, por venir. Bueno, usted como experto en la materia penal de lo que se ha revisado en términos generales, porque no todos tenemos acceso al texto definitivo, pues, ¿qué piensa usted de lo que acaba de hacer la Asamblea Nacional en esta materia? Gracias, doctor Vicente Ormedo y un saludo a todos los ecuatorianos. Entrando al tema ya en concreto sobre el Código Integral Penal, pues, realmente estamos consternados en una parte y en otra parte, pues, también digamos que hay que felicitar a la Asamblea Nacional, porque usted comprenderá que necesitamos un código de avanzada, ¿no es cierto?, un código de avanzada donde que ya no se utilice el derecho penal del enemigo, por el contrario, el derecho penal positivo, donde que no hace falta en ciertos tipos penales encerrar a las personas en calidad de seres humanos y tener cuatro paredes por eternidades de tiempos y de años. Antes, por el contrario, se necesita una verdadera rehabilitación social como seres humanos, donde, pues, ellos puedan justamente dominar su espíritu y su moral intelectual para que sean tratados como tal. ¿Este código usted cree que va a permitir esto? Bueno, en tal caso, en el tercer libro que habla sobre la rehabilitación, lo poco que se ha resumido, pues, algo se lo ha hecho, algo se lo ha trabajado, pero, en realidad, lo vemos otras cosas. Acabamos de ver hace unos días que se han escapado 55 delincuentes. Esta estampida, ¿no?, porque muchos medios de comunicación dijeron que es una huida, otros dijeron que es una estampida, ¿no?, pero también se fugaron adolescentes en Río Bamba, y se fugaron de la cárcel a piedra en la ciudad de Guayaquil, considerada de máxima seguridad. Entonces, ahí está dibujada en el cuerpo entero la tremenda crisis de lo que llaman aquí, de una manera equivocada, desde mi modesto punto de vista, sistema de rehabilitación social. Sí, correcto, como usted vio lo indica, pues, en calidad de abogado, en libre ejercicio, donde yo, al día a día, tengo que estar en las cárceles, tengo que estar en los juzgados, en los tribunales, pues, se verifica esa emoción de estas personas privadas de libertad, donde que necesitan una rehabilitación que, hoy por hoy, pues, no lo vemos. Esperemos que con el código haya cambios suficientes para que, pues, en el futuro, tenga eco esa rehabilitación, pero usted comprenderá que el código no solo comprende la rehabilitación, vemos tipos penales, yo me he quedado un poco insatisfecho, porque nosotros, mientras pedimos tipificaciones de delitos, por otro lado, no se nos escucha, pero sí veo que están tipificados como el agredir a un animal, pero si nosotros pedimos tipificación para los desaparecidos... Como asesor de la Organización de Familiares y Amigos de los Desaparecidos, porque el doctor Edison Rodríguez, que nos acompaña esta mañana, él ayuda a los familiares de los desaparecidos en nuestro país, y precisamente mencionábamos en conversaciones con él y también con los familiares de los desaparecidos, lo importante que hubiese sido que los señores asambleístas no se olviden de los desaparecidos, y que tipifiquen dentro de este marco legal, y tomando en cuenta este texto, precisamente los varios tipos de desapariciones que existen. Ustedes hicieron un planteamiento, fueron donde Mauro Andino, estuvieron en la asamblea, hicieron la propuesta, pero ¿qué pasó? Sí, justamente con fecha 15 de julio de 2013 se presentó una propuesta de tipificación y sanción sobre el delito de desaparición involuntaria por particulares, que se entienda muy claro, ya que el delito de desaparición forzada ya está tipificado... Del Estado, ¿no? Del Estado, por miembros del Estado, miembros públicos, por el Estado es culpable, y como eso tenemos ya, como ejemplo, casos FIVECA, y algunos otros casos más, pero si una persona es desaparecida por otro grupo de personas particulares, ¿qué es lo que acontece a diario? No hay tipificación, se les ha dicho... No existe ningún tipo de tipificación. No existe, sé que el día de ayer ya votaron, no está aprobado el Código Penal Integral, pero lógicamente tengo entendido que no existe la tipificación, sino únicamente la... hablan sobre la imprescritibilidad del delito, pero entiendo yo que es el delito de desaparición forzada. He pedido ya que me dé una copia certificada de este proyecto que se envió yo al Ejecutivo para justamente revisar y ver exactamente si existe o no existe el tipo penal, ya que usted entenderá que hasta el día sábado, cuando el señor Presidente de la República se insinuó sobre la tipificación del delito, todavía la Asamblea ni siquiera discutía el tipo penal. Entonces tuvieron dos, tres días para ver si es que se incluya, pero nosotros como asociación todavía no sabemos si se ha incluido o no se ha incluido el nuevo cuerpo legal penal. Y este es un tema muy importante tomando en cuenta de que por medio está precisamente la vida y la seguridad de todos los ecuatorianos. Por eso pensamos que textos como el que acaba de aprobar la Asamblea Nacional tienen que ser muy bien consensuados, tienen que ser muy bien socializados, y también los señores asambleístas que no son todólogos, tienen que hacerse asesorar bien de gente que conoce sobre esta materia. Ahora, pasando a otro tema, usted también es abogado de doña Lucila Pardo, doña Clemesia Vendaño, ¿quiénes son estas personas? Dirán ustedes, señores televidentes, son la madre y abuelita de quienes fueron asesinados en la provincia de Los Ríos, en Quinsalón. Inclusive ahí nos conmocionó la situación de un pequeño niño de cuatro años que fue de Goyal. Entonces usted ha defendido a esta familia, y allí está involucrado nada más ni nada menos que el exasambleísta de Sociedad Patriótica, el señor Galo Lar. Ahora incluso una especie de crisis diplomática entre Panamá y Ecuador, porque dicen los panameños que nosotros, los ecuatorianos, no queremos devolverles un barco. Y si no nos entregan a Lara, nosotros no le vamos a entregar el barco. Ya se acaba de aclarar por parte del Fiscal General de la Nación, que sí, que si los panameños cumplen con las leyes, les vamos a devolver el barco. Pero no sabemos si el señor Lara regresará al país. ¿Cómo ha mirado usted el desarrollo de este caso? Es espeluznante, bastante difícil, complicado, y que da cuenta de hasta dónde pueden llegar los delitos de cuello blanco. Así es, doctora Ormedo. Verdaderamente, cuando yo me hice cargo de este caso, al oer el expediente, pues se me fueron las lágrimas. Tengo que confesarle. Ver, tristemente, como un chico de cuatro años, un niño de cuatro años, fue degollado, totalmente espeluznante. Solo me ponía a pensar yo de mi familia. Me ponía a pensar. Pero ya avanzando un poco más al tema en materia del derecho penal y el proceso en sí, pues esto aconteció, usted recordará, en el mes de agosto de 2011 en Quinsaloma, provincia de Los Ríos, donde que actualmente ya la Corte Nacional de Justicia, en recursos de casación, ha confirmado la responsabilidad de los autores, tanto materiales como intelectuales, y el cómplice dentro de este triple asesinato que hubo en Quinsaloma. Tanto es así que la Corte Nacional, pues ha impuesto la pena de diez años de reclusión mayor al señor Tito Galo Lara Yepes, en calidad de cómplice del delito. ¿Usted que conoce este tema, de verdad no se trata de un tema político, sino de un asunto procesal penal estrictamente? Bueno, para comenzar, doctor Almedo, le comento que yo soy jurista. Yo manejo el derecho penal, no soy político, y por lo tanto lo que yo hago es usted comprenderá, en una parte me toca estar de acusador, en otra parte en la defensa, en este caso me ha tocado estar aquí en la acusación con las víctimas, y realmente lo que hago es pedir que los tribunales impartan justicia de acuerdo a las pruebas que se presenten en la etapa procesal. Y en términos de lo que es la prueba, y ya de lo que significa la sustanciación del proceso, como decimos los abogados, hay evidencias de que el señor Lara realmente fue autor, no autor intelectual, como mucha gente lo ubicaba, sino como cómplice, ¿no? Entonces, ¿hay pruebas dentro del proceso que apuntan a esto? Tanto las pruebas materiales, testimoniales y documentales, el Tribunal de Garantías Penales, luego el Tribunal de Alzada, ha hecho la respectiva evaluación, y ellos, como en calidad de jueces, han indicado en su resolución correspondiente que ha habido la suficiente responsabilidad, y por lo tanto es lo que ahora han hecho, es resolver, indicándole que el señor Tito Galo Lara Yepes tiene la calidad de cómplice, sentencia que se encuentra ya ejecutoriada en casación. Es decir, la situación es extremadamente clara ahora que se ha vuelto a poner de moda el tema de Galo Lara en vista de este barco panameño, el tema no es político, el tema es estrictamente legal, y tiene que ver con el asesinato de tres personas en Quinsaloma, provincia de Los Ríos, pues el tema ha sido terrible, y yo creo que vale la pena que se haya hecho justicia. ¿Qué pasa con la compañera sentimental del señor Lara? Bueno, en primera instancia fue condenada a 20 años de reclusión mayor en calidad de autora intelectual. Ah, ella es la autora intelectual. Sí, es lo que consta. Dice la justicia. Dice la justicia y consta en la sentencia. Veinte años para ella. Veinte años en calidad de autora intelectual, y para los autores materiales, que son tres personas, también les han dado la pena de 20 años. Usted, si es tan amable, nos puede contar para que la gente tenga una idea de por qué se le incrimina al señor Galo Lara, exasambleísta de Sociedad Patriótica, en este asesinato. Por ejemplo, ¿alguna evidencia en el proceso que da cuenta precisamente de su involucramiento, de su complicidad con este hecho? Bueno, los testimonios. Los testimonios que se dio en la Corte Nacional, más o menos aproximadamente unas 55 personas, de las cuales el tribunal valoró. Si usted mira un video de YouTube que es un sitio público, ojo, es un sitio público, usted va a encontrar que uno de los procesados, pues indica quién es la persona que encontró, quién es la persona que envió ese dinero. Estamos hablando del sicario. Lógicamente. Este sicario sube un video al YouTube. ¿Y ahí qué dice este honor? Bueno, él indica, como vuelvo a repitar, él indica cuáles son las personas que le han contratado y cuáles son las personas que ha enviado el dinero. Entonces, esas son las partes. ¿Y ahí le involucra a Galo Lara? Ahí está, usted verá el video y puede ver toda persona. En realidad, YouTube, Caso Quinsaloma, y le va a ver justamente lo que textualmente indica uno de los procesados que ahorita se encuentra en el penal García Moreno. Pues muchísimas gracias esta mañana al doctor Edison Rodríguez, un destacado penalista quiteño que ha tenido la gentileza de asistir a nuestra invitación aquí en Ecotel Televisión. Muchísimas gracias, doctor. Un gusto. Gracias también por la invitación. Pues, don Ramiro, usted tiene la palabra en los estudios centrales.